La verdadera salsa la trae la masacre salsera mi gente Suena y dice así Para Emelé Un poco distraído Cuando estás a mi lado Un poco sensativo No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo Te jureces conmigo Pero es que no me doy cuenta Que manchas tu camisa Y con de tu refugio Con cada apariencia Que tiene esta mujer Que yo no pueda darte ¿Qué te dio esta mujer? Que yo no pueda darte ¿Qué te dio esta mujer? Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo, que yo no pueda darte Dímelo, dímelo Que tiene ella, dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo Cuando muera la pasión La torre se alcanzará Como un barco sin timor Perrido en alta mar Llegará Yo no tengo ni a rogar Porque yo no sé rogar Tú tendrás que decidir Entre ella y yo ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella que yo Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella que yo Que yo no pueda darte ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Ay, ¿qué será, qué será, qué será, qué será, qué será Que yo no tengo ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Ya no me mimás, ya no me amás ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? ¿Qué tiene ella, mi amor, que yo no puedo darte? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? ¡Oyelo! Y llevo la masacre Porque venimos masacrando ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Porque mancha tu camisa Y de que se presume esa mujer ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Ya no me mimás, ya no me amás Y te juro ese jornada que tienes ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? ¡Oyelo! ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Dime qué tiene yo, caramba, que yo no tengo? ¡Oyelo, la masacre, caramba, que yo no tengo! Tendrás que decidir No te voy a robar Entre ella y yo Dime quién tienes Dime quién tienes Gracias, aplauso para la gente de Sarumilla La gente sabrosa